El árbitro Luis Enrique Santander fue designado para dirigir el duelo donde el líder general Guadalajara visitará a Santos Laguna en la jornada 4 del torneo clausura 2019 de la Liga MX. La comisión de árbitros dio a conocer este miércoles las designaciones para los encuentros que comenzarán el viernes y que terminarán el domingo con la visita de Chivas Alcorona, donde Santander Aguirre será el encargado de aplicar el reglamento a partir de las 18.06 horas. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.